A 30 años de una de las mayores tragedias que cimbra Guadalajara, las explosiones del 22 de abril, los sobrevivientes y lesionados recuerdan esa mañana sombría de Pascua, pero sobre todo exhiben las negligencias de los gobiernos estatales a lo largo de este tiempo, que les dificultan el acceso a los apoyos y la falta de justicia para sus deudos. Al día de hoy, consideran que están frente a la peor y la más insensible administración estatal. Isabel Covarrubias es una de estas sobrevivientes. Ella tenía 36 años aquel día que recuerda cuando las paredes de pronto se desplomaron. que era un temblor. Yo salí de ahí, pero para ayudarle a mi mamá, porque mi mamá estaba toda tapada de tierra, pero el cancel sí me libró mucho, pero aún así me lastimé mucho la columna y todo. Y a mí me llevaron al otro hospital, donde se me hizo una operación de hombro. Y de ahí pues he sufrido bastante porque tuve hernia, tengo hernia discal, hernia cervical, y ahora lo de la prótesis y todo. Y ahora más porque pues casi no nos hacen caso. Sí, no nos hacen caso. Yo ya tengo siete años pidiendo una prótesis de cadera. A pesar de que Isabel ha esperado durante siete años una cirugía y una prótesis, la respuesta por parte del hospital de Soquipan ha sido que no hay recursos ni siquiera para un cojín para ella. No obstante, Isabel reconoce que seguirán luchando. Bueno, aquí tenemos que seguir luchando porque pues digamos nosotros somos lesionados, somos sobrevivientes de una tragedia que fue pues provocada, porque ya se conocía la magnitud de esa tragedia. No fue una tragedia de la naturaleza, que hubiera sido un temblor o alguna cosa, pues ni modo, si nos ayudan qué bueno y si no, pues ni modo. Pero aquí hay culpables. Hay culpables. Que no se sepa o que no quieran decirlo, nombres, es muy distinto. Pero hay culpables que yo creo que tienen la obligación de seguirnos ayudando. Lo más importante para ella es que este gobierno en turno los voltee a ver, que sean atendidas sus necesidades médicas y que el feideicomiso de apoyo a los sobrevivientes no les sea retirado. Con imágenes de Ricardo Chavarín para UDGTV, Canal 44, Fernanda Latuada.